Pero ahora pasemos al oriente de Antioquia, porque allí una mujer estaba practicando parapentismo entre los municipios de Cocorná y también el Carmen de Viboral, cuando sufrió un accidente. Según la versión de las autoridades, esta mujer perdió el control de parapente y luego se enredó en unos cables y luego cayó al suelo. Inicialmente eso corría por los habitantes de este sector, los cuales en una camilla improvisada la sacan al sector de La Palma del municipio de Cocorná, donde es atendida y valorada por los bomberos voluntarios del Carmen de Viboral y del municipio de Cocorná. Esta mujer es trasladada al centro asistencial SOMER, en donde recibirá atención médica y le harán radiografías para determinar la gravedad de sus heridas. Esta mujer de 25 años de edad sufrió traumas leves, se encuentra aquí en la ciudad de Medellín siendo atendida, pero está fuera de peligro.